hola gente que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video como andan gente yo ando bien espero que andan bien que venga cuarentena hoy estamos de nuevo en el simulador si rato sin el simulador y rato sin subir un video pero dije porque no subir un video y si ya lo voy a hacer aeronave yo estaba volando con este pero wow se me descontroló y la nada no si el que más hace volar es el Airbus A320 pero quiero aprender a volar otro pero no sé cómo quitar el freno o algo así o cosas así les voy a mostrar el video de hoy se va a mostrar voy a mostrarles todos los aviones que he descargado son pocos son un, dos, tres, cuatro, cinco, ocho llencitos incluyendo el que más me gustó el Airbus A320 200 pero este es la familia completa porque este es family A321 A319 y más chicos vamos con el este por Alex Park el creador de este avión bravo bravo voy a intentar volar no sé cómo me vaya creo que ya salía para volar pero no sé cómo me vaya pero listo vamos a ver cargando escenarios vamos cargando escenarios carga creo que ya aparecimos volando no sí sí oh oh estoy volando no estoy volando no veo nada autostar autostar se ve oscuro el avión ah son las texturas miren los pilotos ahí wow vamos hacia allá chicos bueno y como están viendo este avión no la pila se me laggeó ya se me laggeó se me laggeó ya ya se me desnagó tienen que hacerle unas mejoras la única mejora que tienen que hacerle es que aclaren más el avión porque se nota medio oscurito ahí no sé ustedes lo noto oscuro vieron me volqué ya me volqué ya con este avión no importa no importa si me estrelló lo único que quiero mostrar es el avión este que descargué lo único que quiero mostrar es este avión y ya lo vieron miren este es el primer avión es este no sé por qué pero todos estos aviones me ponen el simulador lento y el Airbus A320 me corre bien el simulador me corre bien que es el que es un avión grande bien detallado este también bien detallado y ya me caí de punta pero este avión me lo pone el Airbus A320 no me lo pone el Airbus A320 no me lo pone el Airbus A320 no sé y esp Bit meters el airbus A320 no me lo pone laaltra ya regresamos un pausen nos vemos bueno chicos ya hemos vuelto de corte voy a elegir con los ojos cerrados oh my god el embral el embral RJ vamos a ver y esta miren es una belleza de avión es como un Jeff si se le abre una puerta tiene esos detalles el Airbus A320 también creo que a todos se le abre la puerta cargando escenarios este avión me gustó porque yo lo veía así creo que eran películas y me gustó este avión y después voy a ir por el A320 que es una chulada y con con las texturas de avianca que les puse avión colombiano ahí está miren chicos es fácil de controlar voy a ponerme en tierra aquí no sé voy a ponerme en tierra para mostrárselos en tierra uy eso no importa eso no importa eso no importa chicos solo es para mostrar el avión este es el avión igualitico como salía en la portada ahí está miren esa belleza pensé que salía la guía y no me dejaba la puerta creo que no me la dejaba abrir ah no nada más tiene puerta de un solo lado miren por dentro ahí se le ven las sillas ahí está el capitán de esta aeronave se ve igualitica como salía en la portada un avión muy bueno vamos a ver las cámaras aquí estoy yo miren este uno creo que es el mismo modelo pero con otra roguínia no tiene cámara este es copiloto bueno chicos ya vieron este ahora vamos a por otro nos vemos bueno chicos ya hemos regresado el corte entonces les dije que les iba a mostrar el Airbus A320 este vámonos y se los voy a mostrar con las texturas de Avianca ya se ve muy 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 bueno de verdad con esas texturas de Avianca ya se ve ya van a ver finalizando posición cargando escenarios vieron que los otros aviones a veces me pone lap este no este nunca me ha puesto lap este como que el Airbus A320 como que como que no se que pasa pero son pero son relap de aquí me carga ahí ya me dice el tutorial aquí ya me dice el tutorial y aquí está por fuera chicos lindo lindo bien y miren chicos vamos vamos a aterrizar en tierra porque esta cosa yo sé dónde queda un aeropuerto pero ya saben ya lo he puesto en un video casi se llama casi lo aterrizo pero fue casi porque el aeropuerto es re pequeño y tengo que hacerlo pero con una avioneta el senna se me descontrola no sé qué rol tiene eso pero se me va para la la izquierda la ciudad ahí pasamos el río ahí chicos aterrizó nuestro avión bueno chicos ya está les quería mostrar ya ahora si hablemos de él este era el Airbus A320 si lo vieron en mi primer video del simulador si lo vieron en mi primer video del simulador verán que era tenía esta creo que era no me acuerdo cuál textura no me acuerdo cuál textura tenía este es el Airbus A320 pero con esta no me acuerdo cuál textura tenía bueno pero si miran el primer video que tuve con el A320 ahí verán ahí verán la textura que tenía y entonces le puse la avianca este es en metal sin marca ni nada solo metal y como un poco acilado como un avión que le falta ya la marca y entonces yo miré que este se le podía poner este el el avianca y ya se lo puse y le puse la avianca y entonces ahí me gustó la avianca miren ahí tiene la bandera colombiana aquí se abren estas puertas atrás y adelante ahí se le mueven las se les abren y se les cierran las puertas vamos a cerrar esta y esta de acá y ahora vamos a otro avión bueno chicos como son 11 minutos entonces no no se va a poder hacer tan largo para no hacerlo tan largo hasta aquí lo veamos y en otra parte tal vez haga la segunda parte de mostrar